Definitivamente hay que apoyar la libertad de expresión en este país, especialmente cuando se trata de un medio de comunicación que a mi criterio es el más objetivo que tiene Panamá hoy día, que es la estrella de Panamá. Y de verdad siento que el gobierno nunca le dio el apoyo que debió a grupos S. Y es una lástima lo que está pasando hoy día y ojalá se le pueda encontrar una solución porque nuestro país requiere información de todos los puntos de vista. Sabemos que hay medios que son pro gobierno, otros que son antigobierno, y por eso yo digo que la estrella, mi criterio, es el más objetivo porque agarra el centro de lo que vemos de un lado y del otro. Lo que hemos visto, lo que ha hecho Estados Unidos es un asesinato comercial al grupo empresarial Wacket. Ya vimos que tuvieron que vender Félix Ben Maduro, Soho, y ahora sé que el señor Abdul Wacket está haciendo todo lo posible para mantener grupos S a flote y ojalá que el pueblo panameño también apoye, que los empresarios pauten en estos medios porque es importante que se mantengan abiertos y dando la información desde un punto de vista imparcial.